Hoy casi platicamos con ellas, en sí tuvimos una reunión ayer en el cual estuvieron todos los entes de gobierno que tienen que ver con esto, la Instancia de la Mujer, el Instituto de la Mujer, por supuesto la Procuraduría del DIF, nosotros mismos como municipio, y bueno, estuvimos trabajando en esta parte de darle atención porque creo que lo importante es no solamente estar haciendo comunicados, sino que también haciendo las acciones, nosotros ya estamos completamente en contacto con la familia, ellos son de Catepec, del Estado de México, estaban aquí, creo que tenían unos 5 o 6 meses aquí en la colonia del hospital viviendo, y bueno, fue una situación familiar entre ellos, parece que se llevaban muy mal, habían habido varias amenazas, etc., pero bueno, ya nosotros estamos apoyando a lo que es la familia de la señora Margarita, ya pagamos todos sus gastos funerarios, ya hemos dado, desde el día primero de julio, le hemos dado atención psicológica a los niños que vieron esta escena tan desagradable, y estamos esperando a ver si se van a regresar o se van a quedar en Catepec, porque les repito, son de allá, allá está ahorita la abuelita, que es la que se está encargando de los niños, para que si sí se regresan, bueno, pues poderles otorgar la ayuda necesaria.